No, hicimos una nueva inspección de lo que van a ser las corralejas en el corregimiento y la realidad es que nos vamos preocupados, hoy vinimos diferentes entidades, no solo la Cruz Roja Colombiana, bomberos y oficinas de gestión de riesgos, sino que vinimos en una tarea misional de verificar y darle seguridad a cada uno de los aspectos que se están desarrollando durante el evento que se realizaría en el fin de semana. Es supremamente importante conocer que estamos en puertas de una tormenta tropical que va a ingresar al territorio cartagenero a finales del día miércoles y estará culminando a principios del día sábado, pero también algunas estructuras que son bastante delicadas en la forma constructiva como se desarrollaron para la corraleja. Nosotros en las festividades es un tema diferente, una cosa son las festividades y la otra cosa es la corraleja. En el tema de las festividades queremos que a toda la gente le vaya supremamente bien, en el tema de las corralejas tendremos que hacer unas acciones preventivas, estaremos esperando los informes tanto de bomberos como de la Cruz Roja Colombiana como organismos de socorro, más el de la Oficina de Gestión de Riegos y Desastres frente a la estructura de lo que es la corraleja. No, no tiene el visto bueno por parte de la Oficina de Gestión de Riegos y Desastres, nuestro trabajo es el de mitigar cualquier clase de riesgos como está descrito dentro de la normatividad y en este momento la estructura no cumple desde ningún punto de vista para la autorización del bien. Gracias. Gracias. Gracias.